Siento que sirve mucho trabajar en una empresa porque siempre vas a encontrarte sujetos muy brillantes trabajando, a los cuales lo vas a aprender bastante y muchos sujetos van a compartir su conocimiento, otros no te lo van a hacer, hay mucho egoísmo también, pero sirve bastante trabajar con sujetos que tú digas, wow, es que eso cómo lo hizo, oye, ¿cómo lo hiciste? Y que estén disponibles para ti para ayudarte en el aspecto de, mira, te voy a explicar, aquí hice esto, aquí hice apuntadores en nuestro procedure, etcétera, etcétera. O sea, cursores, apuntadores. Y aparte, tipos que te digan, oye, no lo hagas eso así porque vas a trabar el server, hazlo de esta manera, eso sirve bastante. Entonces, en gobierno, esos ocho meses que estuve aprendí, yo creo que más de lo que había aprendido en los demás años de vida programando, y eso es interesante como ya el trabajar te hace crecer bastante, porque dicen que estudia en línea, que estudia en la universidad, sí, es útil, claro, pero si nunca lo aplicas, nunca lo aplicas. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.